Me localiza la tierra, y allí donde el corazón late más sin ser Venga donde el sol, pasa las horas, enamorando a la rumba Al rato de aquello Traigo mi religión y mi esperanza Mezclada con mi tambor y mi melodía Tan solo quien no te sepa, y lo que se siente cuando se llena tu alma De toda mi cubanía, yo lo que tra, cubano soy Y mis raíces las defiendo por la vida, cubano soy Y donde quieras tener pueblo que cantaré En Cuba querida Me localiza la tierra La tierra donde he nacido, donde viviré Y donde se te traigo mi religión, para que sepas que el coronel Arriba, acción, a mi y yo soy ¡Venga donde ser, cubano! 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 ¡Gracias por ver el video!